¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, me da muchísimo más gusto estar aquí en ASQ. Yo tengo el gusto y placer de ser miembro senior también de esta Asociación Americana de Calidad y entonces pues con mayor razón el gusto de estar aquí el día de hoy con todos ustedes y muchísimas gracias a ASQ Ciudad de México por esta amigable y amable invitación que nos hacen el día de hoy. Pues bien, yo quisiera tocar hoy un tema muy, muy, muy básico en términos de que es fácil de entender y tiene que ver con este reto que tienen todas las organizaciones siempre de tratar de hacer mejoras. Y no necesariamente logran todas las que hacen mejoras desarrollar una cultura que involucre al 80% de nuestro personal. Y entonces quisiera centrarme el día de hoy en este tema. Básicamente en las siguientes preguntas, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que involucrar a todo el personal dentro de la organización a través de mejoras colaborativas? En efecto, en efecto, es mucho más sencillo hacerlo en equipos, pero también es permitido, por supuesto, y promovido que se realicen mejoras de tipo individual. Pero quizá lo más complicado es cómo involucrar a las personas en el trabajo colaborativo. Dos, ¿por qué hay empresas e instituciones hoy en México? Y cómo le hacen para poder tener un porcentaje de bateo de más o menos entre una y tres mejoras por persona por mes, ¿no? Muchas de las organizaciones que no tienen o han desarrollado un sistema y una cultura de mejora, pues básicamente tienen proyectos de mejora y realizan, pues, por equipo estarán realizando una o dos mejoras por año. Y al total del año estarán haciendo unas 20 mejoras, más o menos, aún en empresas que pudieran estar siendo de mil personas. Entonces, eso quiere decir que no se está logrando ni siquiera el reto de tener una mejora por persona por mes. Ahora, imagínense tres mejoras por persona por mes. ¿Cuál es la diferencia entre dos enfoques que existen hoy de mejora y que valdría mucho la pena reforzar esto? En el sentido de que, pues, a veces se cree que uno es mejor que el otro, pero básicamente son dos enfoques para generar un cambio. ¿Cuáles son algunos de los modelos que se utilizan para la mejora en México a través de una recopilación que tenemos de más de 30 años del Foro Nacional de Equipos de Mejora? Y, bueno, también, pues, nos interesa mucho tener reportes y tener videos y tener materiales de casos de éxito con más de 20 metodologías que en español, ¿no? Y existen o no existen, vamos a responder eso. Mi conclusión en particular es que el reto para poder involucrar al 80% del personal radica básicamente en la capacidad que tenga el liderazgo, obviamente, de construir un sistema y una cultura de mejora. Y no solamente estar preocupado como director, como alta dirección, en estar haciendo proyectos de mejora. Esto es el mundo de los especialistas y lo que nosotros necesitamos es llevar esto a todo el personal para poder tener desde mejoras pequeñas, en el sentido de que son mejoras que se pueden implantar muy rápido, en menos de 30, 40 días, o mejoras que pudieran tardarse 3 meses, 4 meses, 6 meses, hasta grandes mejoras transformacionales que requieren inclusive de presupuesto, de inversión, que no están dentro del gasto corriente de las organizaciones. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando escuchan mejora innovación, no? La verdad es que hoy vivimos en un mundo en donde pareciera que no hay una diferencia entre equipos, modelos y enfoques. Entonces, uno dice, bueno, pues yo quiero hacer equipos que hagan Lean Sigma o equipos que hagan Six Sigma o personas que se certificen, lo cual está muy bien, ¿eh? Sin embargo, no entendemos que hay una diferencia importante en que uno como líder de la organización pueda preguntarse qué tipo de equipos necesito. Y después preguntarse qué tipo de enfoques van a utilizar y tres, qué tipo de herramientas, técnicas y modelos podrían utilizar estos equipos dependiendo de los enfoques. Y esto le da una mayor flexibilidad a tu organización porque entonces tú puedes tener un tipo de equipos que en un principio estén atacando un problema con un método, pero que con capacitación el mismo equipo pudiera estar resolviendo problemas más complejos con nuevas metodologías. Y eso no significa que le tengas que cambiar el nombre al equipo, al equipo de personas. Básicamente es que estas personas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero no necesariamente todas las organizaciones hoy entienden que hay una necesidad de poder separar equipos, enfoques y modelos. Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos que involucrar a todo el personal en mejoras colaborativas? Vamos a hablar de trabajo en equipo. Pues bueno, tenemos que hacerlo en equipos porque básicamente, ¿no? Fuera de lo que tú pienses, pues las organizaciones son entidades sociales y requieren de mejorar sus interacciones sociales dentro de este sistema, sistema social. Entonces, en una organización, pues siempre vamos a tener que depender de otros y otros dependen de ti. Dependes también de otros recursos, funciones, departamentos. Y al final de cuentas, lo que hace un sistema más perfecto no es que cada uno mejore en lo individual, sino que se mejoren las interacciones entre las diferentes partes, personas, componentes y recursos. Esto no lo digo yo, esto es el enfoque sistémico, es el enfoque de sistemas. Y nosotros necesitamos estar preocupados por ver cómo optimizamos las interacciones entre las diferentes partes. No sé qué veas tú ahí, pero hay ocho piecitas, ¿no? Unas redonditas y unas cuadraditas. Hay ocho piezas. Si tú pensaras en el paradigma que además es falso, de que cada quien tiene que hacer lo suyo y cada vez lo tiene que hacer mejor y entre mejor yo logre tener personas, recursos, departamentos, procesos perfectos, la suma de los perfectos me va a dar un sistema cada vez mejor, pues entonces es momento de que te digamos que eso es falso. Lo que las organizaciones necesitan es sí optimizar o perfeccionar o desarrollar a las partes, pero lo que hace a un sistema cada vez mejor es la suma de interacciones óptimas entre las partes, pero no la suma de partes óptimas. A mí no me sirve de nada tener el mejor portero, defensa, medio, delantero, pensando que con eso voy a ganar el torneo. Ahí lo único que tienes es la suma de perfectos y vieras que es bien complicado cómo poder nosotros mejorar las interacciones entre estas partes. Puedes hablar de conglomerados donde están dos, tres, cinco universidades. Puedes hablar de un gobierno donde tienes más de 30 dependencias. Cómo las haces interactuar para poder lograr un fin común, que es la definición de un sistema. Entonces el reto que tenemos cuando hablamos de equipos es que nosotros lo que necesitamos es entender dónde se tocan, dónde se relacionan, dónde interactúan las partes. Repito, personas, procesos, recursos, áreas, sistemas, subsistemas, redes. Y entonces entender esa interacción entre las partes y buscar la optimización, la mejora pues de estas interacciones. Recuerda que de nada sirve que tú seas muy bueno si tus interacciones con otros son muy malas. Entonces no podemos seguir pensando que la suma de los buenos hace una empresa buena. Eso es totalmente falso hoy. Entonces cuando hablamos de equipos, las empresas tienen que entender qué tipo de interacción social necesitan y de qué manera van a poder lograr esa interacción. No se trata de ir luego, luego a formar equipos de lean o a formar equipos de mejora o equipos de innovación. Lo primero que un líder tiene que entender en la organización es que existen diferentes tipos de equipos y diferentes tipos de interacciones. Y la primer tipo, por ponerles nada más un ejemplo ahora, las interacciones se pueden dar por la duración de los equipos. Es decir, equipos que se forman, se termina un proyecto o un reto y las personas regresan a su lugar de trabajo. Es decir, no hay mayor compromiso de que los equipos sean permanentes, pero en la teoría y en la práctica existen equipos que son permanentes. Los equipos de fútbol son permanentes, cambian las personas, pero los equipos siguen. Ya si se van a la primera, segunda división o a la primera, ese es otro tema. Pero en esencia, los equipos podrían ser diseñados para que solo duren por proyecto o que pudieran tener una larga vida en términos de la organización. También es importante entender que hay una diferente naturaleza. Es decir, hay equipos que se tienen que formar. No les tienes necesariamente que preguntar porque son críticos para el negocio y por lo tanto son equipos que se forman de manera obligatoria. Pero también existen dentro de la teoría y la práctica equipos que se llaman voluntarios. Los equipos voluntarios son aquellos que normalmente inician con el deseo de capacitarse, de estudiar, de aprender. Y eso que aprenden lo aplican en su vida cotidiana dentro del trabajo. Estos son voluntarios porque lo que los mueve no es el resultado. Lo que los mueve es el crecimiento personal y el crecimiento del equipo. Solamente con esta clasificación hay muchos más tipos. Ahorita vamos a ver otros. Al menos ya tendrías dos por dos, cuatro tipos de equipos. Equipos temporales obligatorios, equipos temporales voluntarios, equipos de vida permanente obligatorios y equipos de vida permanente voluntarios. Si seguimos viendo otra forma de ver los equipos, las empresas pueden tener necesidades. Es decir, es que yo lo que necesito es que interactúen las áreas. Por lo tanto, necesito equipos que sean de una misma, de diferentes áreas, pero del mismo proceso. En el enfoque de procesos. Pero también podríamos tener equipos que sean totalmente de diferentes procesos o de diferentes disciplinas. En ningún momento estoy diciendo que hay mejores o peores equipos. Todo va a depender de la estrategia que tenga la empresa y sus necesidades de optimizar las interacciones sociales entre los diferentes miembros de esta organización. En ningún momento estamos todavía hablando de herramientas, métodos, nada. Es decir, la estrategia de la empresa tiene que estar en función de saber separar qué tipo de equipos o qué tipo de interacciones quieres tener para dar resultados y mantener siempre la unidad dentro de tu sistema. Lo primero que te vas a dar cuenta es que lo que llamaba sistema resulta que internamente no funciona como sistema porque no existen interacciones entre las partes y, por lo tanto, aunque todos busquen el fin común, les cuesta mucho trabajo lograrlo. Entonces, hablando ya de una imagen que va a aparecer de manera recurrente, tenemos que entender que para dar impacto tenemos que tener muy claro qué tipo de equipos queremos tener, de qué naturaleza, cómo van a funcionar, cuál va a ser su forma. Y hay muchas más clasificaciones de equipos que las que yo mencioné. Pregunta número dos, ¿por qué hay empresas e instituciones donde el personal sí es capaz de realizar entre una y tres mejoras por persona por mes? Hoy, en México, que es de donde yo estoy. Y la verdad es que, pues, es porque han sido capaces de construir un sistema de mejora continua e innovación y han sido capaces de entender que lo que quieren es desarrollar una cultura, no solamente hacer proyectos. Porque hacer proyectos, que también es válido, se puede administrar con una oficina de proyectos, pero desarrollar una cultura de mejora requiere de la implantación de un sistema con diferentes componentes. En este sentido, ¿no? Si nosotros quisiéramos verlo, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y una cultura? Y, por lo tanto, la diferencia entre un sistema de mejora y una oficina de proyectos. No necesariamente voy a leer todo, pero la verdad es que ustedes se pueden ir dando cuenta. Los dos son buenos. Aquí no se trata de decir que uno es bueno y malo. Las organizaciones necesitan también de proyectos que tienen que ejecutar para poder ser más rentables, alcanzar sus objetivos estratégicos, poder lograr la satisfacción del cliente, porque somos de calidad todos, ¿no? Entonces, en el enfoque de proyectos hay muchas organizaciones que generan proyectos en base a campañas, en base a concursos. También pueden nacer en base a la planeación estratégica y en base a eso decides cuáles son los 5 o 10 proyectos que vas a hacer este año. En este sentido, cuando hay un sistema de mejora, las personas pueden participar todo el año y pueden documentar mejoras todo el año. Pueden participar todos, sin importar si estás o no estás en un equipo estratégico, si estás o no estás en un equipo de mejora, si estás o no estás en un equipo de Six Sigma o de Lean Sigma. Tú puedes hacer mejoras todos los días porque el sistema, existe un procedimiento donde tú puedes hacerlas, aprobarlas, te las aprueban y las puedes ejecutar. Pero lo que normalmente es una oficina de proyectos, y ustedes lo pueden ver ahí, pues la verdad es que haces mejoras no más cuando estás en un proyecto. Pero el resto de las horas y de los días de tu mes o de tu año no estás haciendo mejoras de manera formal porque la formalidad la da solamente cuando hay un proyecto y un equipo de proyecto. A diferencia de los sistemas de mejora donde tú puedes participar todo el año haciendo mejoras. Si te ocurren tres mejoras hoy, hoy las aprueban, hoy las implantas y hoy las documentas. Muchas de las oficinas de proyectos, sobre todo en materia de mejora continua o innovación, están totalmente desarticuladas. Es decir, los que son de calidad hacen los proyectos de mejora. Los de proyectos especiales están haciendo proyectos que le importan a los accionistas o al director general. Los de seguridad y higiene siguen haciendo análisis del accidente y siguen haciendo mejoras. Los de mantenimiento hacen mejoras todos los días pero no las documentan y nadie los considera como proyectos de mejora. Y así sucesivamente yo te puedo seguir platicando este rollo. A final de cuentas, pues no se tiene un sistema articulado donde el director puede preguntar cuántas mejoras hicimos la semana pasada y una sola persona le puede contestar. Hicimos 40, hicimos 60, hicimos 30 mejoras. Y en un pareto enseñarles, bueno, pues hay tantas mejoras del área de mejora continua, tantas del Insigma, tantas de mejoras rápidas, tantas de mantenimiento, tantas de seguridad y higiene, tantas de TI, tantas de mejoras enfocadas o tantas del proyecto estratégico. Pues la verdad es que no está centralizada y articulada la función de coordinación de mejora continua. Eso es en el caso de proyectos. Y por eso es que se cae en un tema en donde cuando hay una necesidad de hacer una mejora, pues muchos en la organización dicen, pues que lo hagan los de calidad. Porque los de calidad son los que hacen los equipos de mejora o de innovación. Cuando realmente todas las áreas y procesos tienen dentro de sus teorías la manera de hacer mejoras. Los de seguridad y higiene son muy buenos para hacer el análisis del accidente. Si ustedes analizan ese formato de análisis del accidente, se parece mucho al de acciones correctivas y preventivas. ¿Por qué? Pues porque es el método de solución de problemas. Es el método analítico de solución de problemas. Entonces, si nos vamos viendo sobre ese enfoque, pues la verdad es que todas las áreas, todos los días están haciendo mejoras. ¿Cómo sumas hacia un sistema que dependiendo del sapo sea la piedra y que tú puedas estar promoviendo y documentando que todo el mundo haga mejoras todos los días? Se dice fácil, pero los que están vigilando el sistema de gestión hizo eso, aquello, este, TSI, ATF y demás, se vuelven locos. Porque si tú estás haciendo mejoras, 100 mejoras todos los meses, también tienes que tener un sistema de estandarización que sea capaz de darle batería a todas las mejoras que estás haciendo, ¿no? Entonces, como pueden ver, uno de los elementos que yo utilizo mucho y que nos conviene mucho hablar siempre es decir, es que el sistema de mejora requiere, por supuesto, de tener una serie de pilares y una serie de elementos que hagan que tú construyas un sistema que promueva la cultura. Aún hay empresas también japonesas, no crean que estamos hablando de mexicanas o latinas, que solamente tienen oficina de proyectos de mejora. Es decir, no necesariamente han logrado desarrollar un sistema de mejora continua e innovación. Pero en breve, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los pilares clave para poder desarrollar un sistema? Y ustedes lo pueden ver en esta lámina. Pero dentro de lo primero, primero, es que necesitaríamos nosotros definir cuáles son las diferentes áreas donde se generan mejoras en la organización y de qué tipo son. Como mencioné anteriormente, estamos muy acostumbrados a que las mejoras nada más las hacen los de Lean Sigma, los de excelencia operacional, los de mejora continua, los de calidad. Pero no. En la realidad, también los que están en sistemas de gestión, los que están haciendo quick response, los que están atendiendo acciones correctivas y quejas del cliente, también están haciendo mejoras periódicamente. Seguridad de higiene, análisis del accidente, los compañeros de mantenimiento se la pasan haciendo mejoras todos los días. Ingeniería de procesos, automatización de procesos, los compañeros de TI. ¿Cuántas mejoras has documentado tú como Kaizen? ¿Qué hacen los de TI? Y te vas a dar cuenta que no. Entonces, si no la documentas, tampoco le das un reconocimiento a las personas. Ese es el problema cuando nada más tienes una oficina de proyectos, que solo le das reconocimiento a los que tú crees que hicieron las mejoras. Pero todos los días todos hacen mejoras y no las documentas, no las reconoces. Tiene que haber una política de mejora continua e innovación dentro de la organización. Así como hay una política de calidad, de seguridad, de salud ocupacional, de la que tú quieras. Por norma, los que están te lo piden. Entonces, tenemos que tener una política por lo menos de sostenibilidad que le dé valor a que las personas estén haciendo mejora continua. Normalmente no lo tenemos. Es muy raro ver en organizaciones, en un cuadro, que digan, esta empresa apoyamos tal, 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 y haya una política. Ya sea para hacer un tipo de equipos, como son los círculos de calidad, o para apoyar un tipo de enfoque, o al menos una redacción donde digan, esta empresa creemos en la sostenibilidad basada en la mejora continua e innovación de nuestros procesos. Pero no lo tenemos. Por eso, cuando hay auditorías y todo, pues la gente deja de hacer 5S, deja de hacer muchas cosas de calidad, porque lo prioritario es una auditoría externa. Tiene que haber una estructura de soporte. O sea, algo que tiene la cultura de calidad y mejora continua es que no se puede hacer solamente con una oficina de proyectos. Se necesita tener una estructura de cambio. No es el momento hoy para explicar todo esto a detalle, pero en esencia cualquier proceso de cambio necesita una coalición de cambio, un grupo de cambio. Y los componentes del grupo de cambio normalmente son los siguientes. Tiene que haber un comité central, que normalmente es el comité de gerencia, el comité de dirección, que yo lo asocio con una metáfora del cerebro. Pero necesariamente el cerebro no es el que le envía oxígeno a todas las células del cuerpo. Por lo tanto, se necesita un corazón y ese corazón es una unidad de cambio. Si ustedes lo quieren ver, como hizo 9.001, 14.001, 22.000, etcétera, existe la revisión gerencial, que es el cerebro, y existe el responsable del sistema, que sería el responsable en este caso de la norma o del requerimiento que ustedes estén tratando de cumplir. Ese es el corazón. Si están viendo algo de 5S, es lo mismo. Si están viendo algo de excelencia operacional, es exactamente lo mismo. Luego está un cerebro y luego está un corazón. Si fuera excelencia operacional, pues es el gerente de excelencia operacional, ¿no? Y este corazón, lo que sí es que tiene que haber una articulación muy importante con recursos humanos, porque tenemos que capacitar a las personas y todas las mejoras que se hacen tienen que entrar dentro del sistema de capacitaciones. Espero que estén de acuerdo. Si yo mejoro y no se mejora el sistema de recursos humanos en términos de capacitación a las siguientes personas, quiere decir que tu mejora no sirve, porque te vas a volver a equivocar. Entre el corazón y el cerebro se hacen planes, programas y se desglosan en proyectos e iniciativas. Normalmente, si la empresa es muy grande, pues necesitas tener mentores, facilitadores, promotores, instructores internos, asesores internos, como tú le quieras llamar. Si eres ISO, pues se llaman auditores internos o auditores líderes. Si estás hablando de otro tipo de modelos, pues son promotores, facilitadores, coaches. Y en ese sentido, ellos son los más expertos en los temas de metodologías y, por lo tanto, apoyan para que personas o equipos se formen para lograr aterrizar las iniciativas y proyectos. Esto se llama una estructura de soporte. Esto no viene de mejora continua. Esto es un tema de cómo ejecutas correctamente una estrategia. Si lo vemos desde la perspectiva de un organigrama, pues el organigrama es el que ustedes ven de color blanco. Pero si esta empresa está haciendo calidad total o está haciendo excelencia operacional o está haciendo equipos de mejora, lo que ustedes me digan, tiene que haber estructuras paralelas de soporte. Entonces, tiene que haber un grupo de personas, staff, en todos los diferentes niveles y cómo vas haciendo que también las gerentes, las jefaturas, los supervisores estén dentro de ciertos equipos que permitan la gestión, la administración de lo que tú estés implantando. Repito, si es excelencia operacional, perfecto. Si es Lean, perfecto. Si es Six Sigma, perfecto. Si es 5S, también. Pero tiene que haber roles muy particulares como descripción de puestos en cada uno de los diferentes niveles. Yo les haría una pregunta. Es decir, ¿quién es el que define un presupuesto y un plan anual para las iniciativas de mejora que tú tienes? Y muchas organizaciones no tienen presupuesto. No lo calculan siquiera el presupuesto que le van a dedicar en el 2022 a la mejora continua y la innovación del personal. Me refiero, no los proyectos de inversión. Eso salen de la planeación estratégica. ¿Cuál es el rol puntual del director general, los directores, los ejecutivos, en aras de beneficiar la promoción de la mejora continua y la innovación? Así como estas preguntas, podemos hacernos muchas más, como ustedes las pueden ver en la lámina. Y nos tenemos que empezar a dar cuenta que estos comités, estos consejos, estos grupos, cerebro, corazón y coaches internos, tienen que tener una descripción de puesto particularmente elaborada y aprobada para que tengan roles claros de lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Y nos vamos a encontrar que en muchas organizaciones, el único que tiene rol de mejora continua e innovación es el responsable de mejora continua a calidad, aseguramiento de calidad o excelencia operacional o lean. Y los demás gerentes no tienen nadita de horas que le van a dedicar durante la semana al tema de mejora continua e innovación. Entonces, por eso es que no funcionan los sistemas en general de mejora continua cuando se tiene esto. Un tema importante, digo, me voy a brincar algunos de los elementos, tiene que ver con el reconocimiento. Lo que no se documenta, no existe la evidencia para poder incentivar y motivar al personal a seguir adelante. Entonces, dentro del reconocimiento, pues, tiene que haber un esquema que permita premiar a las personas equipos en sus modalidades de trabajo en equipo, mejoras rápidas, innovaciones, si tienen SMED, si tienen Lean, si tienen mejoras rápidas, lo que ustedes quieran. Pero tiene que haber un sistema de reconocimiento perfectamente diseñado que permita premiar e incentivar a las personas que están en los diferentes niveles. Obviamente, el mecanismo para premiar a alguien es que tiene que documentarlo a través de un reporte, su presentación de PowerPoint, los videos que hace, los expedientes, entre otros. Y las evaluaciones pueden ser desde el lado económico, del lado no económico y también si impactan en la propiedad intelectual. Y en este sentido, la empresa empieza a entender que debe hacer un foro interno donde las personas puedan presentar sus mejoras, porque es parte del reconocimiento que las personas puedan presentar sus casos de éxito en frente de sus otros compañeros. Algunas empresas inclusive invitan a la familia para que vean lo que hace la papá o lo que hace mamá en términos de mejora continua en la organización. Tiene un impacto directo también en las interacciones sociales de la familia. Entonces, como ustedes pueden ver, pues muchos esquemas de mejora solamente son enfoque de proyectos, porque solamente hacen proyectos, se evalúan el impacto económico, pero no hay reconocimiento más allá de, digo, no está vinculado al reconocimiento general para todo el personal. La capacitación, pues evidentemente es importante. Entonces, tiene que haber presupuesto y tiene que haber mapas muy claros de cómo se debería tener la capacitación para las personas. Ahorita solo les pongo un ejemplo, pero ustedes seguramente saben tablas, matrices, ¿no? Y voy a poner ahí un ejemplo, ¿no? O sea, qué tipo de conocimiento y competencias ustedes quieren desarrollar en todo el personal, que sería un poquito lo que está hasta mero arriba, de color azul. ¿Y qué otro tipo de competencias deberían de ser para los mandos medios, mandos gerenciales y alta dirección? Es un enfoque más japonés. Pero si ustedes se fijan, lo que equivaldría más o menos a un Green Belt, es en el caso de ASQ o de Estados Unidos, tendría que ser obligatorio para todos los de la organización de mandos medios para arriba. En muchas organizaciones esto de la estadística y de la mejora continua pareciera que es nada más para mandos medios y mandos técnicos. Raro es estar buspiendo que haya algún gerente o un director que tenga como obligación dentro de su matriz de competencias al menos ser Green Belt o al menos tener el nivel B del nivel japonés, ¿no? Ustedes se dan cuenta que no lo vemos. Entonces, luego nos quejamos de que no hay compromiso. Lo puedes hacer para los siguientes niveles. Si ya quieres enseñar análisis de varianza y herramientas más sofisticadas y todo, ¿quiénes las deben de dominar dentro de su matriz de competencias? Y no necesariamente es todo el personal. Esto nada más que ustedes ven ahí es un ejemplo. Pero definitivamente cuando se habla de compromiso de la alta dirección es que todos tienen que estar ahí. Y lo mismo sería para Lean o Lean Sigma. Tienes que tener exactamente cuáles son los diferentes elementos de conocimiento y quiénes son los que deberían de conocerlo de manera deseable y de manera obligatoria. Pero bueno, solo lo pongo como un ejemplo. No necesariamente esto está escrito en piedra. Va a depender de cada organización. Pregunta número tres. ¿Cuál es la diferencia entonces entre dos enfoques que hoy existen en las organizaciones y que normalmente no los usamos correctamente? Regreso a uno de los pilares del sistema que serían los enfoques. Miren, en la práctica hay dos enfoques. O sea, no nos hagamos bola. Un primer enfoque es el que está asociado a resolver un problema. Es decir, ¿dónde está la causa del problema y por lo tanto poder encontrar su solución? Entonces el paradigma gira alrededor de entender muy bien el problema, entender muy bien la causa y entonces diseñar la solución para después estabilizarla. Ese enfoque es el método de investigación. Es el método científico. Es el método analítico. Es el método general de solución de problemas. Así se le dicen las empresas. Que puede tener siete pasos, ocho pasos, que en lugar de pasos a ustedes le quieran decir de Mike, está bien. Pero a final de cuentas el paradigma es este que están viendo al frente. No hay más. El problema sale cuando a las personas se les ocurren ideas que no necesariamente están sustentadas en un análisis causa raíz, sino están sustentados en una reingeniería, en una automatización, en un rediseño de proceso. En ese tipo de ejemplos, el método de solución de problemas no es el enfoque. No es el enfoque que se debería de utilizar. Deberían de utilizar lo que se conoce como el enfoque de diseño. El enfoque de diseño es un enfoque en donde primero planteas un diagnóstico, idealizas el producto, servicio, proceso, sistema, cómo te gustaría que fuera, cómo debería de funcionar. Y entonces, una vez que tienes la imagen clara de dónde estás y de dónde debes o quieres estar, entonces ya construyes las soluciones para pasar o migrar del estado actual al estado deseado. Y eso se llama enfoque de diseño y está claramente establecido en la teoría. Por eso las organizaciones tienen que tener una, desarrollar un sistema de cultura que permita que las personas puedan hacer mejoras por el método de solución de problemas o por el método de diseño o por los métodos de diseño. Al rato vamos a ver algunos. Entonces, si se fijan, ya estamos hablando de que hay diferentes equipos, pero también hay diferentes enfoques. Entonces, no es lo mismo que una oficina de proyectos, porque la oficina de proyectos, si la persona es el de excelencia operacional, pues a todo le ve cara de lean. Pero si tú eres el de seguridad, lo ves con otros ojos. Y si eres el de mantenimiento, lo ves con otros ojos. Si eres el de ergonomía, lo ves con otros ojos. Si eres el de recursos humanos, que también tienen sus modelos, lo ves desde otros ojos. Tenemos la rotación, el costo del seguro social, etcétera. Entonces, ahora tenemos que entender eso. ¿Cuáles son algunos de los modelos que son utilizados para la mejora? Y aquí en particular podemos hablar de todo el acervo que tiene la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, la cual me honro de ser cofundador y actual presidente de la asociación, que se utilizan en organizaciones en México en particular, pero sabemos que se utilizan en todo el mundo. Pero hemos hecho un estudio muy profundo para entender lo que pasa en México. Si vemos el esquema de los pilares de lo que es un sistema de mejora contiene innovación, pues es la diferencia entre decir cuándo hay que hacer mejoras solos y cuándo hay mejoras en equipos, ¿no? Con qué tipo de modelos, con qué tipo de herramientas, con qué tipo de formas. Y esto entonces nos lleva a un tercer vértice que tiene que ver con los métodos. Entonces, hay una diferencia entre formar equipos, utilizar dos enfoques y utilizar herramientas correspondientes a cada uno de los enfoques. Esto necesariamente tiene que venir de un buen liderazgo y una gran visión por parte del cuerpo que dirige y toma decisiones en la organización. ¿Cuáles son algunos de los modelos que están totalmente documentados, que se utilizan para el concurso nacional de equipos de mejora e innovación en México? Son los siguientes. Para el enfoque de solución de problemas, que son el mismo paradigma, problema, causa y solución, nosotros podríamos hoy mencionarles, por ejemplo, los pasos de la mejora, que son 7 u 8. En Japón se le dice QC Story. En México se le conoce también como la ruta de la calidad. También pasos de Mike. Bueno, son pasos de Mike, pero con alta estadística sería Six Sigma de Mike. El famoso PDCA de cuatro pasos. Muchas empresas usan PDCA. Utilizan también algunas empresas los cinco pasos que algunos son de Crosby. También hay cinco pasos de manejo de objetivos y el enfoque de planeación. Está también la parte del A3, pero con el enfoque de solución de problemas, porque también hay A3 con el enfoque de diseño. Muchos de ustedes usan SMED. Seguramente hacen eventos Kaizen. El evento Kaizen, pero que tenga enfoque analítico, es decir, análisis de causa. Ergonomía. Uno ve los modelos de ergonomía y son casi todos son con el enfoque de solución de problemas. Los análisis del accidente también utilizan el método de solución de problemas, nada más a su modo. Y luego utilizan más diagramas de árbol que diagramas de pescado, pero no importa. A final de cuentas tratan de encontrar el origen del accidente. Y después solucionar de manera correctiva y preventiva, ¿no? Y mejoras rápidas, algunos dicen Just Do It, Quick Wins, Short Kaizen, en japonés si se teian. Pero que tengan un enfoque analítico, es decir, que primero hay que encontrar la causa antes de generar tu idea de solución. Si lo vemos desde el enfoque de diseño, aquí está una lista también de algunos de los modelos. Está lo que se llama Kadaita Seigata o QC Story 2, que es un enfoque totalmente de diseño, ¿no? De ocho pasos, siete, ocho pasos. Design for Six Sigma, esta reingeniería y rearquitectura, desarrollo de nuevos procesos, automatización de procesos, ingeniería de procesos. Hay pasos para eso, ¿no? Para hacer una prueba piloto, un prototipo, una prueba piloto, corridas primarias, después corridas de segundo nivel y luego producción en serie, ¿no? Cuando haces un cambio, un robot en lugar de un proceso manual. Gestión de proyectos, Project Management. Los pasos de Design Thinking, nada más que sí cierran el círculo de implantación. Porque si no, Design Thinking se queda nada más hasta el prototipado. Pero si haces Design Thinking con implantación, entonces puedes demostrar un ciclo de diseño. Desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos servicios, modelos de innovación, modelos de innovación abierta, por supuesto, también entran aquí. Evento Kaizen con enfoque de diseño y mejoras rápidas con enfoque de diseño. Espero estar contribuyendo con darles un panorama de dónde nos equivocamos como expertos en calidad y mejora continua cuando estamos en las organizaciones. Depende del sapo, es la pedrada, es la piedra. Y nosotros nos hemos ido muy a especializarnos en piedras y nada más andamos buscando a ver qué sapo matamos. Eso no funciona. Tenemos que entender que hay dos grandes enfoques y cada enfoque pues derivan muchas herramientas y seguramente conforme pasen los años va a haber más herramientas o modelos dentro de estos dos grandes enfoques para generar cambio. El enfoque de diseño y el enfoque de solución de problemas. Si lo vemos esto mismo, pero lo vemos en términos de una diferente lámina, podríamos decir que algunos de los métodos que están del lado izquierdo obedecen al enfoque de solución de problemas y los que están de color verde obedecen al enfoque de diseño. No todas las organizaciones tienen en su departamento de coordinación la aplicación de todos estos modelos. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene ya hoy documentados y tiene formatos de evaluación y tiene formas de certificar evaluadores que permiten tener más de 22 formatos, formas o modelos. Pero en una empresa pues vale la pena al menos tener este alguno, puede ser de Mike, pueden ser ocho pasos, pero también tienes que tener los siete, ocho pasos de diseño. Es importante tener mejoras rápidas al menos de los dos lados. Entonces con unos tres, cuatro modelos del lado de solución de problemas y tres, cuatro modelos del enfoque de diseño, yo digo que una empresa está completa para poder estar haciendo ya una cultura de mejora más que solamente estar haciendo proyectos que mejoran la eficiencia de un proceso o de un macro proceso. Pregunta número cinco, existen casos de éxito de todo lo que estamos hablando ahorita en español, porque pues de repente y a veces ni siquiera los encontramos en otro idioma, pero en español sí hay muchísimo material y la verdad es que nos enorgullece mucho porque con apoyo del gobierno japonés hace 32 años se inició un nuevo movimiento que buscaba apoyar los que se llaman círculos de control de calidad. Yo no sé los que nos están, ustedes que me están escuchando, que entienden por círculos de calidad, sobre todo porque en algunos países y continentes pues fracasaron los círculos, entonces se definen como equipos de mejora operativos. Y es precisamente por eso que se equivocaron, porque los círculos de control de calidad no son equipos de mejora, son equipos de estudio. Lo que buscamos es que la gente se reúna para estudiar y ya lo que estudia lo aplica y es de ahí de donde vienen las mejoras. México tuvo círculos de control de calidad desde principios de los años 70 del siglo pasado, pero por una razón de crisis económica y otros pues fracasaron, es decir, casi se murieron. Sin embargo, el doctor Kaori Shikawa y varios japoneses llegaron a venir a México en 1964 y promovieron, había misiones para enseñarle a los latinoamericanos círculos de control de calidad en la década de los 70's. Entonces hubo brillantes mexicanos que estuvieron viajando a Japón para aprenderlo y traerlo a México. Sin embargo, para finales de los 80's, pues el movimiento estaba un poquito de capa caída. Entonces el gobierno japonés decide invertir en México para rescatar estas empresas y equipos de círculos para generar un nuevo movimiento. Entonces todo esto, digo, no voy a leer esta línea de tiempo, ¿no? Con muchísimo gusto le haremos llegar una copia de nuestros materiales a SQ Ciudad de México para que ustedes puedan tenerlos bajo demanda con ellos, ¿no? Con los amigos, los organizadores. Pero se forma por primera vez un concurso nacional de círculos de calidad en su momento en 1990. Hoy, como ya les mencioné, después de 32 años, este movimiento evalúa no solo círculos de calidad, sino más de 20, 22 formatos diferentes, modelos diferentes de mejora. Entonces existen formatos de evaluación diferentes para cada tipo de metodología que sea académicamente válida, ¿no? Pero hoy el movimiento es muy robusto. De hecho, el movimiento de equipos de mejora, pues es el referente en su tipo fuera de Japón en el continente americano. Entonces deberíamos estar también orgullosos de esa aportación. El Team Excellence Award de SQ ha venido a ver el movimiento mexicano y han estado, de hecho, en eventos con nosotros para ese fin. Muy bien. Entonces, en este sentido, bueno, somos los cuatro ahí soñadores que en conjunto con el gobierno japonés empujamos todo esto. Y, bueno, pues están ahí para que ustedes vean quiénes son los cofundadores. Entonces, este crecimiento ha crecido en todo el país y entonces también tenemos capítulos, bueno, no son capítulos, pero son aliados estatales y regionales que nos permiten hacer dentro del formato de concurso el evento de eliminación a mitad de año. Entonces, se convoca a los equipos, se hace un eliminatorio en agosto y los que pasan a la final, pues van al evento final, al nacional, que se llama Foro Nacional de Equipos de Mejora. Es uno de los eventos más robustos que hay en todo el continente americano y fuera de Japón. Es un evento y es un movimiento que lleva más de 30 años y hemos logrado una gran estandarización en los formatos, en la acreditación de evaluadores, en el movimiento. Tenemos documentada toda la historia y todos los casos finalistas desde 1990 en video y en PDF hoy, en PDFs. Simple y sencillamente, los casos que tenemos gratis en el portal de YouTube de Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo del año 2018 y 2019 son más de 100 videos. 100 videos que tú puedes ver sin costo para que puedas ver diferentes metodologías con diferentes tipos de equipos. Yo creo que eso es importante y lo tenemos en habla hispana, en español. Entonces, hay una gran labor en ese sentido y también existen todas las memorias escritas bajo la membresía que puedas tener con la asociación o el donativo que le quieras hacer a la asociación. Este es un ejemplo, nada más, de las empresas que han participado en 31 años. Por ahí, a lo mejor ven algunos logos de empresas que ya cambiaron de nombre y demás, pero bueno, era el logo que era vigente cuando concursaron en el Foro Nacional. Para acceder a una idea, más o menos aquí está una línea de los últimos cinco años de qué tipo de métodos, ustedes pueden ver ahí de color naranja, verde, tipos de métodos que se han presentado. Y los que ven de color morado son los casos que se van a presentar ya este año. Entonces, sigue habiendo muchos equipos que utilizan el método de solución de problemas, pero también hay equipos que usan de Mike, Cinco Pasos, Evento Caicien, etc. Y tenemos por primera vez un gran aforo de equipos que están presentando con el enfoque de diseño. Entonces, vale la pena mencionar ese punto. Hay una tendencia hoy en las organizaciones de no solo utilizar el enfoque de solución de problemas, sino también el enfoque de diseño. Pero el día de hoy estamos hablando de cómo involucrar al 80% del personal. Y el 80% del personal lo vas a motivar en el sentido cuando tengas un buen sistema que permita que todos puedan participar y mejorar todos los días. Que puedan sentir que alguien los está apoyando, capacitando, premiando, reconociendo. Y eso requiere de un sistema, no solamente de una oficina de proyectos. Entonces, quienes hoy ya tienen oficinas de proyectos de mejora, pues traten de ir migrando y convenciendo al liderazgo, a los líderes, de que tienen también que invertir en desarrollar este sistema. Imagínense hoy empresas en México con más de 100 o con 1,000 personas. Tres mejoras por persona por mes. ¿Cuántas mejoras tienes cada mes? Son muchísimas, muchísimas. Y esto genera una gran felicidad en las personas que trabajan. Porque ven a su trabajo no como un mal para ganar un salario, sino ven su trabajo como un reto. Un reto en donde ellos son los que mejor conocen el trabajo porque lo hacen más de ocho horas diarias. Y son los mejores candidatos para poder opinar y poder hacerle las mejoras todos los días. No hay más motivador que eso. Que tú te sientas útil para el sistema para el que trabajas. Y entonces, en este sentido, pues bueno, a la par de mucho del conocimiento que hemos desarrollado nosotros, podemos nosotros compartir con todos ustedes cuáles son algunas de las claves que permiten que una organización pueda lograr que participe más del 80% de su personal. Y no todo se sature a nivel de ingenieros, mandos medios, green belts, black belts, que es bueno. Pero la verdad es que uno no más puede estar como en cuatro proyectos más aparte tu trabajo, ¿no? Y cuatro son muchos. Entonces, no es tan fácil involucrar el 80% del personal con cursos de motivación. O sea, tienes que tener un sistema completo que lo permita. Pero la clave, en mi opinión, está en poder separar estos tres elementos. Saber por qué quieres equipos y qué tipo de equipos vas a formar para mejorar la interacción social. Qué tipo de enfoques, que básicamente hay dos. Y cada uno de estos dos enfoques puede tener diferentes métodos, modelos o herramientas que tú puedes utilizar para generarle impacto a la organización. Y esto va a tener, esto es lo que genera, que hemos llamado la cultura de mejora en la organización. Si se entiende esto, ¿no? Es que podemos nosotros ubicar por qué la frase célebre del doctor Kaoru Ishikawa era la calidad empieza con la educación y termina cuando ya no educas a nadie. Porque finalmente la interacción social que genera la capacitación y la educación y la oportunidad para que las personas opinen y puedan demostrar que pueden mejorar su propio trabajo es sumamente importante. Y cómo lo podemos hacer es parte de esta filosofía y por eso el padre del trabajo en equipo de los círculos de Cali en Japón es el doctor Kaoru Ishikawa. Y el primer discípulo del doctor Ishikawa, que es el doctor Imaizumi, él siempre decía que pues él no es experto en nada. Más bien los demás le enseñan cada vez que interactúas con él. Y por eso tenía esta frase célebre el doctor Imaizumi, primer discípulo del doctor Ishikawa. Entonces hay un legado importante en México. Y este legado tenemos nosotros que seguirlo alimentando para seguir generando mayor valor para todos los que están con nosotros y pues dependen del trabajo que hacemos, ¿no? Entonces no es un tema, en conclusión, como yo decía, el reto para poder involucrar el 80% del personal está en que sepas construir un buen sistema con sus pilares de mejora continua y de innovación que articule las diferentes iniciativas que se tienen ya hoy en las empresas, en las instituciones y lograr una mejor interacción dentro de los diferentes pilares y grupos que nos permiten generar este valor hacia las personas y evidentemente hacia la organización. Por eso cuando nos preguntan, ¿y yo qué gano? ¿Por qué tengo que hacer eso? Pues cuando lo haces nada más por proyectos, pues nada más estás pensando si te van a dar un bono. Pero si lo haces desde el lado de un sistema, es parte de tu vida, es parte de tu trabajo. Entonces, bueno, pues yo dejaría ahorita a este nivel la plática de hoy. Y pues si tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta, pues me daría muchísimo gusto poder atenderlos aquí en este foro, el cual reitero mi agradecimiento a la ASQ, Ciudad de México y resto del país. Muchas gracias por su invitación y aquí estoy. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!